Música Queridos vecinos y vecinas de mi querida ciudad de Malabrigo Juntos estamos construyendo la ciudad que soñamos Una ciudad moderna, una ciudad inclusiva, una ciudad productiva Una ciudad que cuida el medio ambiente Y una ciudad que trabaja todos los días con la participación de todos Estamos hoy aquí en esta obra Que nos enorgullece como habitantes y ciudadanos de Malabrigo Porque vamos a contar con un nuevo acceso pavimentado Que nos va a permitir ingresar a la ciudad Que ha sido complejo el trabajo De más está decirlo La Secretaria de Obras Públicas hizo justamente un detalle De todas las actividades que debimos afrontar Para que la comunidad conozca Como se realiza detalladamente una obra pública Agradecido porque hoy nos estén acompañando tantas autoridades de nuestro departamento Tantos vecinos y vecinas para inaugurar esta obra Que tiene un alto significado para la comunidad Quiero expresarles y desearles que tengan un próspero año 2023 A todos y que nos encuentren más unidos que nunca en el año próximo Les dejo todo mi afecto, un cariño enorme para todos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias